Hola, ¿cómo estás tú? Hello, how are you? ¿Cuánto cuesta esta camiseta? How much is this shirt? No entiendo esta palabra. I don't understand this word. ¿Puedes ayudarme con esto? Can you help me with this? ¿Hablas inglés o español? Do you speak English or Spanish? Lo siento, no sé. I'm sorry, I don't know. Gracias por tu ayuda. Thank you for your help. De nada, con gusto. You're welcome, gladly. Por favor, ven aquí. Please, come here. ¿Qué hora es ahora? What time is it now? Tengo hambre y sé. I'm hungry and thirsty. ¿Dónde está el baño? Where is the bathroom? Estoy cansado de trabajar. I'm tired of working. ¿Dónde vives tú ahora? Where do you live now? Vivo en Madrid, España. I live in Madrid, Spain. ¿A qué te dedicas? What do you do for a living? Trabajo como ingeniero civil. I work as a civil engineer. ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have brothers or sisters? No, soy hijo único. No, I'm a lonely child. ¿Te gusta la música? Do you like music? Me encanta el rock. I love rock music. ¿Qué haces los fines? What do you do on weekends? Me gusta leer libros. I like to read books. ¿Qué película recomiendas ver? What movie do you recommend watching? ¿Qué planes tienes hoy? What are your plans for today? Voy a trabajar ahora. I'm going to work now. ¿Cómo se dice esto? How do you say this? ¿Puedes repetirlo más despacio? Can you repeat it slower? ¿Qué te pasa ahora? What's wrong now? Nada, todo está bien. Nothing, everything is fine. ¿Te gusta viajar mucho? Do you like to travel a lot? Sí, me encanta viajar. Yes, I love to travel. ¿Dónde estudias tú ahora? Where do you study now? Estudio en la universidad. I study at the university. Cuídate y hasta luego. Take care and see you later. Estoy buscando mi teléfono. I'm looking for my phone. ¿Dónde puedo encontrar esto? Where can I find this? Necesito ayuda con esto. I need help with this. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? What is your name?